Nosotros hemos invitado al abogado Gimisilva, hemos invitado al abogado de Ángel Escalante. Mucho más allá de políticos, vamos a tocar la parte técnica. Si bien es cierto, hoy faltan cuatro meses para lo que es las elecciones, ellos nos dejan de ser personas que conozcan lo que es la jurisprudencia y en qué beneficio tenemos partidos. Y vamos a enfocarlo desde un punto de vista normativo para las próximas elecciones. Primero, darle la bienvenida al doctor Gimisilva, que dijo primero, ¿cierto? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, colega Escalante. Para mí es un placer estar en esta importante mesa de diálogo para que la población de Bolesina pueda escucharnos sobre los temas que vamos a cerrar. Dar gracias a nuestro divino creador siempre es importante y necesario para que las cosas vayan lindo donde nosotros nos gustan. Un saludo para todo el público televidente, la ama de casa, el trabajador. A esta hora se están alcanzando. Decirles que gracias siempre por el respaldo de los gritos. ¿Qué digo? Muchas buenas tardes. Por favor, le agradezco. En primer lugar, agradezco la invitación y saludar a todos los televidentes. Vamos al tema de abajo. Punto, yo planteo el tema y ustedes van a tener un minuto y medio para ustedes de un swing sobre el parámetro de la forma de llamar, muy ideológica. Resulta siendo lo siguiente, ¿qué sigue para nosotros? Empezar con políticas públicas que estimulen nuestro crecimiento regional. La pregunta es, ¿hemos crecido en el modelo regional? ¿Hemos crecido en los gobiernos municipales? Segundo, ¿se han creado empleos dignos para enfrentar la pobreza y la desigualdad? ¿Hemos diseñado modelos para combatir totalmente la dilupuencia? Entonces, ¿hemos constituido, constituido nuevos políticos para desarrollar la identidad? ¿La población tiene que exigir estos modelos? Un minuto y medio para el doctor Gipsy. Para hablar de crecimiento, tienes que hablar de calidad de vida. Y para hablar de calidad de vida, tienes que hablar de políticas públicas, como tú lo has dicho. Y esas políticas públicas están orientadas a lo que significa el desarrollo integral de la sociedad. Si analizamos lo que hemos explicado al gobierno regional actual, miremos por lo menos una de las políticas públicas que es importantísima. La política pública es saneamiento. Número 33, política pública nacional, el acuerdo nacional número 33, saneamiento. ¿La meta cuál es? La meta es que al 2021 no haya aguas hervidas que no hayan sido tratadas. La pregunta es, en Tundes, esa política pública nacional se va a lograr como que al 2021, cuando no tenemos una sola que tal, y las aguas hervidas casi todas se viergen al río Tundes que lo contaminan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se cumplen esas metas que son trazadas a nivel nacional, a nivel local? Porque los trabajos que hace el gobierno regional y los alcaldes no van alineados. Los planes de gobierno, los trabajos que se tienen que dar en ambos gobiernos, ya sea central, local y regional, son alineados. Y es por eso que, en este momento, la inversión y el saneamiento ha sido prácticamente nula. Porque tú no ves a un gobierno regional y a un gobierno local enmarcados en lo que significa cumplir esa política pública nacional, esa inversión que el gobierno central sí la tiene predispuesta y la tiene priorizada. Por eso es que uno de los principales problemas que tenemos en Tundes es la falta de agua y de la falta de la carga. Poca agua que tenemos no tiene calidad de agua, no tiene calidad de agua. Bien, en primera parte, dos minutos, como se pasó primero, si no me sale medio minuto. Hay un divorcio que a lo primero regional dijo que era como principal, y es de divorcio, ¿no? No, es el fundón. Pues no hay política, política de convergencia, de política en el Estado. Dos minutos, el doctor Andrés Carlos. Muy bien, cuando hablamos de crecimiento, tenemos que hablar de inversión. En el sector público tienes dos tipos de inversión, la inversión social y la inversión productiva. Y lo que no hay, justamente, todos estos años es eso, la inversión productiva que genera empleo. A nivel municipal, CEO, a nivel regional, ya todo el mundo sabe que ahora se gastan los recursos hasta en estatuas que cuestan 285 mil dólares. Bajo el criterio de que el arte no tiene precio. Y eso siempre ha sido así. Si seguimos la trayectoria de Flores, vamos a encontrar que justamente ese ha sido su caballito de batalla en los últimos años. de sus gestiones. Entonces, cuando nos ponemos a analizar el crecimiento, tenemos que hablar de PBI, Producto Grupo Interno. ¿Ha crecido en los últimos 15 años el PBI de Tunes? Que estaba en .05 del PBI Nacional. ¿Significa que hemos llegado siquiera al 1% del PBI Nacional? No. No. Absolutamente no. No. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esta falta de inversión? Las autoridades que han planificado la inversión. Mira, los alcaldes y los gobernadores regionales son los líderes, pero no necesariamente los más capaces. Para eso ellos tienen que sí tener la capacidad de buscar los más capaces para que los asesoren. Y es ahí donde tienen que buscar los gerentes de planificación y presupuesto. Los que planifican el desarrollo. Los que proyectan la inversión. Los que se dedican a pensar qué es lo que requiere una población en función de un presupuesto concertado para enviar dinero público en proyectos productivos que generen empleo. Que preparen el saneamiento. Como decía mi colega, la inversión del saneamiento es cero. ¿Por qué cero? Porque está concesionada. El primer escuelo que hay es la concesión de agua de agua. Terminaba la concesión legalmente que estaba llevada por invertir a través de lo que es la unidad del Ministerio de Vivir y Construcción y Saneamiento. Que ojalá, resuelve el contrato cuanto antes, tengamos al sector público. Uno, aquí se pone a privatizar los recursos del Ministerio para agua y alcantarillado, que son semisos básicos. La pregunta es, ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy? O demás de los ritmos. Yo tengo un sueño de tener gente emprendedora, con retos, con desafíos. Por lo general, la sueleña gusta quejarse a las autoridades que ellos mismos han elegido. Ojo, en todos los procesos se reclaman. Pero, ¿qué pasa? Le dan un tapiz de ser indiosas que dirigen. Pero luego viene el desencanto, viene la distribución. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay un discurso como candidato y otro como autoridad. Comenzamos por Andrés Carán y luego hicimos otras iniciativas de los votos. Mira, Alfredo, en los últimos 15 años lo que hemos visto es que el voto de un vecino definitivamente es un voto de corazón. Y hay una parte importante de la población que estuvo acostumbrada al voto por la colaboración. Había mucha, ha habido mucha colaboración. Pero ahora la ley es clara. Ahora los candidatos no pueden invertir más de 18 soles en polos, gorras, en batitos, o lo que sea como material de campaña. Por lo tanto, en este momento, todos están parejos. Si tú te hablas dado cuenta a nivel político y de marketing, solamente, bueno, los candidatos millonarios, porque creen que las pancartas pueden votar, creen que están adelante. Pero eso es falso. Lo real y concreto es que como ya no pueden regalar lo que la ley le impide, todos están en un mismo tiempo. Esperemos ya que vengan los candidatos inscritos con la propuesta. La propuesta viable, la propuesta real, la propuesta que ustedes como periodistas puedan evaluar, preguntar, re-preguntar y ver si realmente estamos ante gente seria que está buscando el bien común o gente que lo que busca, como siempre ha ocurrido generalmente en los últimos 15 años, es enriquecerse de manera ilícita. Bueno, vamos a pasar del voto de proteita, del voto de propuesta. Vamos a pasar del voto en el cual te compro por un poco de dinero o un poco de cosas, que es lo mismo, que es lo mismo, a un voto de conciencia. Te toca a los dos mil y cinco. Creo yo que, a pesar de que existe la ley de áreas, todavía no se puede cumplir en un 100%. Hoy tú tienes autoridades haciendo un trabajo político, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes familiares de autoridades siendo precandidatos, tienes autoridades que tienen precandidatos y candidatos de la misma línea política. Y es por eso que hoy tú puedes tener y darte cuenta que fundamentalmente hay una serie de denuncias que se le obliga, supuestamente, al trabajador del sector público, llámese gobierno regional o gobierno municipal, para que hagan trabajo de pintas, trabajo de pegados de fiches. Y eso sigue existiendo, porque existen una serie de votos de los candidatos que estamos aquí en este momento, que tienen la capacidad, ya sea de tener alianzas con los gobiernos regionales o con los gobiernos municipales, y tener ese tipo de participación pedada, porque la ley no la paga. A partir de allí, tener que pensar que la autoridad, lamentablemente, como lo ha dicho mi colega Escalante, la autoridad elegida en los últimos años, en Tupes, no es una autoridad capaz, pero sí debería elegir buenos funcionarios. ¿Con qué capacidad va a elegir buenos funcionarios si él no tiene la capacidad ni de siquiera mirar por dónde está la visión del desarrollo? Por lo tanto, ¿cómo va a evaluar los perfiles? Aquí sí creo yo que la población tupesina, después de haber pasado, por lo menos en los últimos tres quinquenios, en una forma aguda de crisis y de... significa pérdida de calidad de vida, está mirando hoy la propuesta seria, está mirando hoy, analizando de distintas formas, porque ya se deja de ver que a mí no me interesa quién gane de alcalde o gobernador regional, porque ese no me va a dar que comer. Cuando hoy la población está entendiendo que el alcalde o el gobernador no te va a dar que comer, hoy el alcalde y el gobernador van a propiciar generar agua, generar seguridad ciudadana, generar limpieza pública, generar inversión. Entonces yo pienso que se está aprendiendo a entender que esa es la verdadera posición. A partir de ahí, yo creo que las cosas pueden y deben mejorar, pero necesitamos fundamentalmente que la población siga lidiando todos estos problemas que tenemos a diario y que deben ser resueltos con las propias autoridades, pero con una población que finalmente fiscalice y que actúe y que salga de su posición cómoda a una posición de exigencia dentro de la humanidad. Yo me pregunto posiblemente, ojo, lo que el gobernador yo diciendo es importante analizar, porque a nosotros quienes elegimos, ojo, a nosotros no nos interesa el que conoce del acto. A nosotros lo que nos interesa el acto, casi a todos. Es decir, el alcalde que haga su función de limpieza, de ordenamiento vial, de lo que significa seguridad, que el gobernador pueda tener las condiciones básicas para cerrar el ciclo de capacitación, producción, comercialización, darle cadenas productivas con valor alejado. Simplemente estamos en la miseria, estamos en la cuestión y eso lo estamos realizando desde el punto de vista objetiva. Ojo, el doctor Ingrid Silva es magistra de la gestión pública, el doctor, digamos, entre acá y al arte, es el que se dedica a la gestión pública y a la parte es abogado, el doctor Ingrid Silva, ha sido el presidente del CECAR Tupes. Retiramos la experiencia en clase para decir lo siguiente. Yo he soñado con un plan que puede reírse con esa. Y hasta hoy, desde eso es el pesadillo, en la cual Tupes nos puede poner a la par de otras ciudades de nuestro perro, recuperar económicamente, porque después de llegar a los 100 millones, el gobierno de Víctor, ¿dónde ha mejorado la calidad de vida? Yo le pregunto, ¿dónde está la gente? ¿Cómo estamos cada vez contentos, con malaria, con desigualdad de oportunidades? Hay una gestión pública moderna. Tenemos, nuevamente, Andra Cáceres. Bueno, mira, justamente ahí es donde viene el rol importante de ustedes, los líderes de opinión y la creencia. Para mí, hay una batería importante de preguntas que debe hacerse tanto a los candidatos, a gobernadores regionales, dicho sea el paso de uso, soy candidato para gobernador regional, bien claro desde aquí, y a los candidatos a la alcaldía provincial. Y para mí, la primera pregunta de Capón Bufredo va a amarrar a lo que tú le decís. ¿Cuál es la misión de desarrollo que tienen estos señores? ¿Cuál es la misión de desarrollo que tienen estos señores? Ojo, ¿qué significa esto? Para que usted, evidente, lo sepa. ¿Qué es lo que él ve el día que se vaya al 2022, cuando deje el carro? ¿Cómo quiere dejar la ciudad? Y ese señor tiene que decir que mi visión de desarrollo al 2022 es la siguiente, en el transporte yo quiero una ciudad, en estar en el jefe, en vivienda, en saneamiento, en desarrollo urbano, en planificación urbana, en comercio ambulatorio. Oye, mira Agua Verde, ¿cómo está Agua Verde? Realmente, yo estaba la semana pasada y te quedaba asombrado. Tú, esencialmente, en este momento, vive de los servicios. Servicios, porque los agricultores están en Rona, por si acaso. Vive de los servicios del Estado, que tiene empleo e inversión. Bueno, en alguna medida, y el comercio de Agua Verde. En Agua Verde, yo estimo que hay unos 5, unas 5 mil familias sin temor de provocarles, que viven de comercio, en Fede. Y esas familias han sacudado las calles, las avenidas. No existe orden, Agua Verde. La necesidad de empleo es imperiosa. Es una necesidad de gente que viene de otro lado, que se afirca en túnez, que requiere de agua, desagro, seguridad, transporte, servicios en general. Y si las ciudades están preparadas para ello, y si no tenemos buenos líderes capaces que puedan desarrollar el urbanismo, la planificación y el desarrollo urbano y el regional, lastimosamente, me atrevo a decirlo, estaremos dentro de 4 años lamentándonos a no haber elegido a la gente más capaz. En esta oportunidad, el pueblo de Tumbe tiene que reflexionar. Ya no a los regalitos, ya no al pescadito, y si le entregan al pescadito, tómanselo bien, eso es parte de ese esfuerzo porque ese funcionario gana un sueldo de los impuestos que uno paga, pero ya no voten por aquel que quiere comprar conciencias o quiere heredar como si tú le fuesen una dinastía familiar los cargos en nuestra región. Bueno, hay algo importante que tenemos que analizar nosotros. Ya cambió un poco la dinámica. Yo tengo aquí un resultado de las impuestas anteriores y ojo, en 2009 dice lo siguiente ante el descompuesto de la desconfianza se ven fijados votos en votos en Tumbe atención en Tumbe 14.206 votos duros 10.210 votos de viciados y más de estos ratos creo que el voto de matar los ratos pero empecemos por el final de lo que has dicho ¿esos votos nulos iniciados impiden la irada de un ordenador o de un arcán incapaz? No, tampoco es la solución ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Articular la mejor forma cómo buscar ayudar que la población se eduque que la población se forme que la población elija de mejor manera y aquí todos tenemos color importante como lo ha dicho y fundamentalmente la prensa digo yo primera pregunta primera respuesta ¿qué queremos? si quieres comer ceviche tienes que tener pescado, limón y aquí cebolla si no, no vas a comer ceviche los insumos si nosotros queremos tener una ciudad en desarrollo crecimiento y con oportunidades no hay recetas mágicas la receta es única y hay otras ciudades en crecimiento y en desarrollo esas ciudades ¿qué hacen? primero trabajo en unidad de todas de todas las autoridades en su gran mayoría ¿por qué? porque los dos congresistas el gobernador regional y los alcaldes digitales y provinciales tienen un solo objetivo elevar la caminar de vida de una sola región que se llama TUMBES cada uno con un nivel presupuestario y un nivel funcional pero si todo se articulara en ese mismo sentido hoy no tendríamos los indicadores que tenemos ¿qué ha cambiado TUMBES? no ha cambiado nada no ha cambiado nada en positivo pero se ha cambiado mucho en el antiguo porque la situación del agua del 2014 al 2018 se agonizaba la situación de lo que significa la falta de oportunidades de la creación de empleo se agonizaba indicadores de esa naturaleza permiten tener a una ciudad como la nuestra que es una de las ciudades de menos desarrollo y que fundamentalmente no genera ninguna presión a nivel nacional para que el gobierno central se fije en nosotros y podamos tener inversión de calidad pero como vamos a tener inversión de calidad si nuestras autoridades no tienen proyectos que generen ese tipo de visión y no han generado confianza y eso va de la mano de una elección oportuna de una elección de gente que no solo tenga capacidad tenga niveles de universidad a la tumbes y fundamentalmente quiera trabajar con esta larga bueno igualmente este es un debate una plataforma que pretende construir consensos pero en base a los lejos porque basta ya de elecciones por moda o porque está de moda o porque eres un futbolista reconocido o porque simplemente me hagan pescado o algún otro producto hace tiempo que los movimientos independientes partidos políticos o en túnez hay 10 movimientos independientes 21 partidos políticos imagínense que gran cantidad que gran cantidad va a ser la larga la lista la lista no dejando de ser discusiones de debate y discusión de valores de propuestas o sea ya no hay ese requisito de decir que la prueba de la gente ya no sabe que cómo lo va a ser para solamente ser y convertirse en buenas máquinas electorales más que conquistar el poder con el fin o que usted cree que buscar el bien común usted cree que buscar el bien común con 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 el bien común al contrario tienen novios llenan las cartografías todos tú los problemas cerros avenidas las pistas y las propuestas ¿dónde están? ¿dónde están? ¿qué van a hacer de lo que es hoy más adelante? realmente tenemos candidatos que conocen la problemática de la gente bueno ese es el reto ese es el reto porque yo creo que aquí la discusión dentro del contexto político electoral va a tener que ser la exposición del plan de gobierno definitivamente eso va a marcar la diferencia porque todos son bravos todos son personas de bien yo quiero entender que ninguno viene con intenciones golosas pero que es lo que va a marcar la diferencia entre unos y otros no tanto el rostro bonito o el mejor gesto o el que mejor habla sino como puede sostener su propuesta su proyecto su plan de gobierno como puede resumirlo como puede enfocarlo como puede presentarlo y ustedes y ustedes los de la prensa son los que tienen que hacer la repregunta justamente en los últimos años ha ganado aquello que no va a dar los debates no va a dar los debates ¿por qué? porque se tiene miedo de caerse entonces ya la idea es un poco pobrecito no ese es otro tema porque la cultura política de la generación electoral ese es otro tema que es mucho más amplio y que básicamente trasciende desde el momento que hay una crisis en los partidos políticos no hay locales de partidos políticos son muy pocos los que tienen en este momento locales aperturados ya la capacitación política no existe la capacitación política entre los partidos en general pueden haber rolosas excepciones pero lo real y concreto es que si no hay capacitación política no hay liderazgo no hay cobertura de prensa sobre estos temas y vemos que las autoridades las autoridades que tienen la obligación de administrar eficazmente de los recursos siempre cometen errores y en muchos casos esos errores trascienden el límite y se convierten en delitos y lo que vemos es un rechazo mayoritario a los políticos porque dicen estos ladrones este es otro ladrón y ya todo el mundo es ladrón entonces hay una situación de histeria colectiva en contra de los políticos y para eso es la prensa para poder filtrar preguntar repreguntar esclarecer y que la gente tome su propia opinión y llegado en el caso elija o no tal o cual candidato el día de mañana atención el día de mañana tenemos otro panel parecido y viene Juan José Martínez Arvines para analizar todas las propuestas y hasta la fecha más de 20 personas se presentan al gobierno regional y 16 al gobierno municipal provincial de Tubos ojo vamos a hacer un desglose y usted podrá participar a través de participación popular no todo difícil cuando queremos resolver un problema tenemos que conocer la problemática y el origen del problema y a partir de ahí planificar un resultado positivo tú lo has dicho las últimas elecciones lo han ganado quienes no han participado en debates quienes no han hecho ninguna exposición coherente de lo que quieren de cómo quieren gobernar y qué quieren lograr por lo tanto aquí tenemos una realidad dicen que decir cuántos candidatos preparan su plan de gobierno como visión de desarrollo de lo que ellos quieren lograr o cuántos candidatos preparan su plan de gobierno simplemente como un requisito que le pide el jurado nacional elecciones con dimensiones establecidas cuatro dimensiones para que ese requisito sea cumplido yo te lo digo así en este momento yo considero que hay un porcentaje mayoritario de candidatos que han mandado preparar su plan de gobierno simple y llanamente como un requisito para él entonces a partir de allí vamos a seguir en lo mismo ¿por qué? porque tampoco existe una norma que prohíba hablar mentiras porque tampoco existe una norma que no te prohíba salir a mentir si yo a partir de mañana le digo a todo el que vote por renovación topecina le vamos a regalar 30 soles no hay ninguna norma que lo impida entonces tendríamos que empezar a mirar también que es parte de la legislación que buscar medir los planes de gobierno aquella persona que gana un proceso electoral y ha hecho una propuesta en un plan de gobierno tendríamos que decir la próxima si ese señor no cumple un porcentaje adecuado en un plan de gobierno no podría volver a ser candidato porque no hay ninguna vinculación entre tu propuesta y el plan de gobierno entre lo que tú dices sale se propone y el plan de gobierno eso es fundamental y mientras eso no exista o esa obligación no exista seguimos diciendo que hay que tomar la población que hay que salir para decir la población que la prensa es importantísimo porque los debates porque las entrevistas evidentemente los candidatos no van a debates pero si van a entrevistas y como van a entrevistas allí pues habría que aprovechar hacerle las preguntas de rigor y las preguntas de rigor para poder esclarecer que nivel de acierto tienen en sus propuestas o que nivel de conocimiento tienen de la problemática y que nivel de conocimiento tienen de las herramientas para poder resolver los problemas que tú ves tiene bueno igualmente en breve existante la señora está preparando ya la fotografía de los partidos políticos dinerosos pero hoy estamos ya así a cuatro meses de las elecciones regionales principales y ya comenzó la lucha intestinal por el poder político y eso resulta preocupante ¿por qué resulta preocupante? porque hay muchos partidos políticos que adicionan el poder y han entrado en vez de la propuesta han entrado a lo que significa una dinámica bélica y eso lo vemos en braves chicho pone le saca el chicho y eso no está bien entonces de aquí o si no hay otro que pique a carteles que son del estado y bien focosos entonces ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ya realmente nosotros vamos a ir a la tasa de créditos de proyectas ¿dónde están las propuestas claras? ¿dónde están los desactivos? y yo veo dos cosas que van a pasar vuelvo a repetir los previsibles en las próximas elecciones en las próximas elecciones hay algunos previsibles que es uno la llegada de los bienes renovadores o con fines intencionales de lo que ente o con una leche o va a ser lo que significa el retorno de lo que ya ha vuelado o la sucesión de lo que ya ha vuelado por ejemplo en Corrales está Pocho y sigue Guillermo Conano en Tumbes está en Manolo y ese día Gilles Nicolás en Orola está en cargo y ese día William en el que es con reconstrucción eso es estable eso está bien nosotros solamente lo que nos ha costado bueno mira yo creo que está eso dentro de la participación democrática no es ilegal son digamos estrategias políticas de los partidos o sea ese es un tema ya de análisis de lo que el partido ve como una opción de llegar o de intentar o de reelegir a un poder dentro de una municipalidad bueno yo quiero yo quiero yo voy a dar las esposas los hijos no, no ese tema la ley no lo prohíbe la ley no lo prohíbe se puede hacer ahora que es lo real y concreto construyamos un perfil construyamos un perfil donde el primer requisito del candidato es la honestidad la honestidad comprobada honestidad en su preparación de hojas de vida honestidad en su propuesta honestidad en decir si conoce o no conoce por ejemplo yo diría señores candidatos a la municipalidad provincial de TUMEN de ser usted elegido alcalde y el 2 de enero tenga que asumir la gestión ¿qué haría usted con el concesionario de cajón? para saber si es un señor que de repente prefiere la participación del sector privado que continúe en un operador privado entonces ya por ahí podemos decantar igualmente en el tema del gobierno regional preguntas puntuales que van definitivamente a saber si es un señor que se va a dedicar a hacer actividades y servicios y se va a gastar el 50% del cargo o es un señor que va a hacer inversión social e inversión productiva porque ahora está de moda para robar los servicios y las actividades ¿no? y tenemos millones de soles de cargos que se han ido en servicios amigos y actividades famosas entonces la honestidad para mí es el primer requisito de un postulante o de un precandidato el segundo requisito es su capacidad su formación tiene que ser una persona formada como un credo como dices tú ¿cuál es el primer error que tiene un gobernante al llegar? el no tener la capacidad para poder elegir el mejor equipo de colaboradores claro si él es una persona que no tiene la capacidad suficiente mucho menos va a poder evaluar currículum o de gente profesional implementada para una gerencia de infraestructura una gerencia legal o una gerencia y lo otro y más importante la experiencia experiencia de éxito no experiencia de fracaso porque también tenemos candidatos que tienen experiencia pública de fracaso y eso que ya pasaron y no es justo que ahora no vayan a decir también otra oportunidad eso significa una burla para el pueblo porque ya tuvieron la oportunidad de estar cuatro años y fracasaron entonces la fórmula básicamente honestidad capacidad y experiencia pública o privada pero que haya manejado instituciones que tengan don de mano que tengan carácter que tengan nivel gerencial que ellos hayan decidido y aquí hayan aprendido a tomar decisiones en la actividad privada o en la actividad pública lo importante es que tengan experiencia y que no vayan después voy a aprender dame un nuevo viento de otra oportunidad eso ya no puede pasar en donde discúlpame la expresión porque si no estamos jodidos bueno pero es una actividad que dice tropecé de nuevo con la misma piedad ya no debería ser tropezón sino retropezón por lo que ya han habido mal los tropezones evidentemente que tenemos que analizar quién va a ser la próxima autoridad en función a lo que la población hay que mostrarle para que vive y aquí es importante no necesariamente porque viene de la misma organización política y la organización política hizo las cosas mal el que viene de las críticas es igual de mal no eso no es no es una línea de pensamiento no debería ser una línea de pensamiento y además como lo dijo Ángel la ley así lo permite y hay que aceptarlo lo que sí hay es que analizar fundamentalmente el comportamiento del individuo o sea el perfil del individuo que va a ser candidato si ha sido autoridad o si ha sido funcionario ¿qué hizo cuando fue autoridad? ¿qué hizo cuando fue funcionario? si no ha sido autoridad y no ha sido funcionario y hasta la administratividad privada es un profesional de éxito es un empresario de éxito porque si te va a gobernar tiene que gobernarte con éxito no te puede decir cuando es candidato hoy soy candidato y cuando voy a la administración pública ya no y ahora soy funcionario entonces el candidato deja de ser candidato y ya es funcionario y cuando es funcionario ya no es líder entonces allí vemos que es más de lo mismo porque están acostumbrados a eso y este tipo de comportamientos y de conductas nos va a llevar al desastre entonces tendríamos que evaluarlos de dos formas simples el que ya fue autoridad o ya fue funcionario hay que evaluar su comportamiento si su comportamiento ha sido de éxito decisiones adecuadas que han beneficiado a la gran mayoría esa persona tiene que seguir caminando y si en la vida privada es una persona de éxito es una persona con comprobada de predisposición para servir y a construir algo ahí hay algo pero alguien que no haya hecho nada que no pertenezca a una organización o que la organización que estuvo cuando se hicieron las cosas mal no salió a decir las cosas entonces está totalmente equivocado y como decían preguntas claras para los que vienen pero no solo lo responde a decir no, yo no quiero que esté atusa no quieres que esté atusa y qué vas a hacer para que no continúe tienes que conocer el problema qué tipo de planificación jurídica tienes para empezar a actuar a partir del 2 de enero cómo lo vas a implementar cómo vas a obligar al gobierno central a que resuelva el contrato y mientras eso suceda cómo vas a trabajar con la luz aquí presionándolo para que cumpla eso es parte de una planificación jurídica de una planificación de actividades que no solo hay que declararlas sino mostrarlas si tú le haces dos o tres preguntas no solo del qué sino del cómo lo vas a desnudar al candidato y vas a poder lograr una visión de un estado cuatro meses a esta fiesta electoral donde se le abre mesura entusiasta y reflexión lo repito mesura entusiasta y reflexión se encontríamos que está en nuestra responsabilidad que tengamos a un votante informado y esa va a ser la diferencia y esa va a ser la diferencia yo quiero agradecer a Ángel y a nuestro Inicidio por esta participación no antes de irle un minuto de la parte última de su placer comenzamos por una desgracia bueno sí yo creo efectivamente en cuatro meses tenemos un compromiso muy serio con nuestros hijos con nuestros nietos ¿por qué? porque vamos a tomar la decisión de saber si en los próximos cuatro años vamos a poder generar la oportunidad de empleo oportunidad de desarrollo y que no sigan fabricándose fabricándose más y más mototaxis la mototaxis es la única herramienta el recurso que tiene el joven sin empleo para poder llevar y hasta más vender un hogar son hombres honestos hombres que luchan todos los días para llevar a su hogar un plato de comida merecen nuestro respeto y consideración pero no investir para más y hay que darle esa oportunidad a través de la inversión pública de la mano con la inversión privada en ese sentido de la información y ojalá Dios nos ilumine y eligamos bien muchas gracias a los pregunto todos túndes una región bendita una región prodigiosa porque Dios así lo aprende nosotros tenemos que entender que la esperanza es lo último que se pierde y aquí hay esperanza para rato pero la esperanza de la mano es ser humanos con capacidad de entendimiento y con corazón para poder la capacidad del ser humano cuesta el servicio de la sociedad allí decir que el pueblo de los vecinos en esta oportunidad mira quien te propone y quien te dice como lo va a lograr analiza el comportamiento de la persona de sus acciones de sus actividades durante el tiempo que lo conoces a partir de ahí vuelvo a tu vez y estoy convencido que vas a poder elegir en esta oportunidad no olvidándote de la historia de lo que ya te pasó porque la historia hay que recordarla a partir de ahí recordando la historia y mirando la realidad vas a elegir con conciencia vas a elegir pensando en que tu próxima actualidad va a buscar resolverte el problema del agua de la inseguridad de la falta de oportunidades y para ello tenemos una oportunidad lo de la llave recuerda Alfredo hay un la llave hay un futuro y tú ya lo sabes gracias por ese respaldo que siempre nos das por lo de nosotros pero yo quisiera soñar con lo grande mientras hacemos lo pequeño pero ahora hasta soñar hasta soñar cada día de maldito muchas gracias a todos la mano de maldito y así en la parte 30 hasta soñar en el palacio un amigo de ustedes con usted Barrientos Farías mañana suelir voz y votos de 18-2018 con Juan José Cruz Maldito Maldito